Compa Edwin Haz el camarón Pégalo, pégalo Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré Con otra y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete Y vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy Te lo doy En efectivo Echale a mi compañero Ramírez Y así suena Grupo firme viejo La luz Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete Es porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy En efectivo Te lo doy Te lo doy Te lo doy Ahí quedó Mija